Así empotrada entre un árbol y un poste, quedó la camioneta del empresario arequipeño Juan José Mejía Palacios, quien pese a intentar defenderse, no pudo escapar del balazo que terminó con su vida. A plena luz del día, ingresaba a su domicilio en este edificio de San Isidro, cuando fue interceptado por delincuentes. Cuando estaba intentando ingresar a su domicilio, es lo que los delincuentes le siguen, ¿no? Ahí es posible, ha querido defenderse y bueno, retrocedió el carro, ahí lo disparan, pues. El impacto de bala ha ocurrido por la parte izquierda del vehículo, se han acercado y han disparado al mismo oxítono. Entonces eso ha rebotado y bueno, pues le ha dado la muerte al oxítono, ¿no? Las primeras investigaciones de la policía señalan que los delincuentes dispararon directamente al empresario de 51 años, pero también resultó herida su hija, Inés Mejía, de 22, quien lo acompañaba. Por el impacto de la bala y el choque también, porque ha impactado en la parabrisa del coche, ¿no? Y son dos consecuencias, impacto de bala y por el robo también. Se supo que previamente habrían realizado una transacción financiera en una agencia bancaria y se presume que eran seguidos por los delincuentes. Sin embargo, la fiscal aseguró que durante las pericias solo se encontró 610 soles en la billetera de la víctima. Hemos encontrado todo su dinero, algo de 610 soles. Más evidencias no le podría dar porque no he visto físicamente más dinero. La familia del fallecido empresario arequipeño, gerente general de la papelera panamericana, se mantuvo hermética y no dio detalles. La titular de la 55 Fiscalía Penal de Turno, Aide Menacho, dijo que no puede asegurar que se trate de un robo. Es posible, robo común, sí, es posible. Pero no puedo yo especificar si es robo común porque no hemos identificado hasta el momento al autor de los hechos. Lo sucedido deja en evidencia una vez más la inseguridad ciudadana en Lima y que tan indefensa se encuentra la ciudadanía frente al accionar delincuencial. Perla Villanueva, Canal N.